No me molestes, es malísima. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Vamos allá. Bueno, este es discolando haciendo soniditos porque están diciendo que el primer punto se descubrió. A ver, a ver cómo es. Una nave de carga que tenía una pérdida en un motor de salto activó el primer punto de salto. En algún punto se salió en el interior y desapareció. Y lo descubrió varios años después, cuando Nick Croshaw, que fue el primer que descubrió que el engine de la líquida 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 de el el tráfico. Nick Croshaw descubrió que el... Claro, es que como decir leaking, porque... Con filtraciones, se supone que la... El mortales alta con filtraciones, descubrió... Nick Croshaw descubrió años después, porque se perdió la nave, ¿no? Años después descubrieron que... ...que pues... ...el que se perdió en el espacio-tiempo para abrir, y así... Un momentito... ...el que se perdió en el espacio-tiempo para abrir, y... ...y, el que... ...el que descubrió que el... ...el motor de la quarta del quán... ...fue la causa de... ...el que se perdió en el espacio-tiempo para abrir, y... ...y, básicamente, ha solidificado el conocimiento... ...para poder replicarlo conciptamente. ...cuántas veces se quisiera. Eh... ...descubrió que esta pérdida... ...esta pérdida, esta... ...esta falla, ¿no? Realmente, esta... ...en lo que viene siendo lo que es el... ...el motor de salto, pues, serviría para... ...o sea, rompía el espacio, crevaba el espacio-tiempo... ...y, pues, para poder hacerlo del punto de salto y tal. Y Nick Croshaw solidificó una teoría para... ...para poder replicarlo cuantas veces se quisiera. Lo que vemos aquí es... ...super early work... ...in progreso. O sea... ...es... ...están todavía... ...en estado prematuro. ¿De acuerdo? Es estado prematuro... ...y... ...y... ...lo tenemos con calma. ... ... Un punto de salto es un lugar de transición... ...entre un sistema solar y otro. Un punto de salto es un lugar de transición... ...entre un sistema solar y otro. Es la ruta bien viajada, bien viajada... ...que la mayoría de las personas van a través... ...que encuentras... Un momentito, por favor... ...porque... ...estable... ...un sistema solar y otro. Hay dos diferentes experiencias de jump point... ...permanente y transición. Hay... ...eh... ...entiendo que es... ...eh... ...transition es transitorio... ...entiendo que es así, o sea... ...es... ...hay dos tipos... ...de puntos de salto que nos podemos encontrar... ...permanentes... ...y transitorios. Los permanentes siempre son los más estables... ...y los que siempre vamos a poder tener acceso. Los puntos permanentes son los que son los más estables... ...y siempre disponibles para el jugador viajar... ...es la ruta bien viajada, bien viajada... ...que la mayoría de las personas van a través... ...que encuentras en el mapa de Star... ...y los que les gustaría decir... ...transición de Stanton a Pyro... ...Pyro a Stanton... ...since que son estables... ...en generalmente más grandes... ...y más fácil de viajar... ...hay infraestructuras construidas alrededor de ellos. Desde que... ...bueno... ...como son estables... ...y también son más grandes... ...o sea, son más amplios... ...a la hora de hacer la travesía... ...hay infraestructuras que los rodean... ...y el comercio que va a través de ellos... ...en una base regular. Así que hicimos una decisión creativa... ...de retirar las puertas circulares... ...que estábamos haciendo... ...en algunos de los artes de conceptos... ...de antes. Solo no se mezcló... ...a la realidad... ...de la manera que queríamos... ...los diseñar en el mundo. Se supone ser naturalmente ocurriendo... ...y si tienes esta infraestructura... ...que está haciendo... ...la circular... ...no se muestra... ...como funciona en el mundo. Están comentando de que... ...cuando... ...bueno... ...nos enseñaron el... ...cuando nos enseñaron el pasado... ...que tenía como un círculo alrededor... ...como una estructura... ...eh... ...que no reflejaba realmente... ...lo que ellos querían... ...que era pues... ...algo que fuese... ...un fenómeno natural... ...y... ...y... ...y pues... ...por eso le han quitado la estructura... ...y todo, ¿no? ...o sea... ...la estructura de alrededor... ...o sea... ...estamos hablando de la infraestructura... ...que se genera... ...alrededor de también... ...de los puntos de salto... ...debido a que... ...pues posibilidades de comercio... ...etcétera... ...para la temporada... ...pero esto hablan de... ...el anillo este... ...que veíamos en la primera presentación... ...cuando sale la carga... ...pues que eso se retiraron... ...porque... ...no mostraba... ...no daba la sensación... ...de que querían... ...de eso... ...de que fuese pues... ...un... ...un fenómeno natural. Hay una restricción de tamaño... ...cuando de puntos permanentes... ...y los puntos principales... ...que llevan de sistema... ...de sistema... ...en aceptar cualquier tipo de nave... ...bien... ...esto es importante... ...vamos a volver a escucharlo... ...pero en principio... ...está diciendo que... ...los puntos de salto permanentes... ...entre... ...que estén conectando sistemas... ...admitirán cualquier tipo... ...de tamaño de nave... ...esto es una duda... ...que... ...llevaba rondando... ...bastante tiempo... ...y... ...que era un problema de saber... ...¿no?... ...porque... ...una de las cosas... ...que... ...que se hablaba en... ...en el... ...vamos a aprovechar para... ...para hacer esto... ...para poner a la gente en contexto... ...porque al final... ...pues tenéis que... ...tenéis que saber esto... ...¿no?... ...entonces nosotros... ...cuando vamos aquí al... ...al Arc Start Map... ...¿de acuerdo?... ...vamos aquí al Start Map... ...eh... ...y entonces... ...a la hora nosotros de buscar... ...eh... ...las diferentes rutas... ...vale... ...vamos a ver... ...tenemos Pyro... ...tiene que estar por... ...a ver si... ...aquí está... ...vale... ...entonces tenemos Pyro... ...y tenemos Stanton... ...¿no?... ...entonces a la hora de buscar las rutas... ...¿vale?... ...vemos como... ...eh... ...tenemos túneles de tamaño medio... ...¿vale?... ...tenemos túneles de tamaño medio... ...pero no tenemos túneles de tamaño grande... ...entonces... ...esta era la duda... ...¿no?... ...porque esto... ...que quería decirse que pues... ...al tener un... ...un túnel de tamaño medio... ...pues una Carrack por ejemplo... ...se supone que no iba a poder pasar... ...de... ...de Stanton a Pyro... ...¿vale?... ...entonces era una de las dudas que... ...que había... ...y... ...y... ...y bueno pues... ...porque fijaros todo lo que tendría que hacer una nave grande... ...como una... ...eh... ...pues... ...como una Kraken... ...para poder ir a Pyro... ...¿no?... ...tendría que ir a... ...eh... ...Terra, Hadrian, Castra... ...y luego Pyro... ...¿os dais cuenta, no?... ...entonces... ...parece que esta... ...esta restricción... ...eh... ...pues ahora mismo se... ...se va... ...se va... ...y... ...a nivel de gameplay... ...yo creo que tiene todo el sentido... ...porque... ...porque era una locura, ¿vale?... ...eh... ...vamos a seguir escuchando... ...escu посетente... ...udes y... ...no, ...y se van a encontrarlos... ...ahui... ...escuken... ...escuken donde estarán... ...cagan... ...escuken... ...aparquill valiosas... ...escuentreras... Esto es importante que dice los puntos de salto temporales Sí, sí que estarán restringidos por tamaño, pues brindando oportunidades a naves de diferentes tamaños para poder colarse Y que tendremos que encontrarlos y que se supone que no sabemos a dónde van Una vez aparecen, pues no sabemos a dónde se dirigen Hay que explorar Esto es interesante porque dicen Los puntos de salto no se sabe cuánto van a durar Quizás sea capaz de usarlos solo una vez O múltiples veces Si la gente está buscando evitar la escrutinio Se buscarán estas rutas de lado para llegar al punto de salto Para despegar la seguridad o las costumbres Claro, para lo que es evitar cualquier tipo de aduanas La gente que hacemos contrabando, piratería, etcétera O queremos simplemente evitar los precios de las aduanas Las tasas de las aduanas Podremos aprovechar este tipo de rutas En la 4.0, el único punto de salto que tenemos será el que une Stanton con Pyro y Pyro con Stanton Y mejor para poder enseñaros esto, pues que lo veamos a través No que hagamos un pase Así que nos dejamos L'Orville Nos ponemos a nuestro mapa Y nos ponemos a nuestro mapa Y nos ponemos a nuestro camino para el punto de salto de Pyro QT ahí Y luego, en su arrival Vuelves a la estación de la estación de la estación de la estación Que está ubicado ahí Porque necesitará asegurarse de que se sienten para su viaje Porque Pyro no puede tener las cosas que se necesitan En la estación de la estación de la estación de la compuerta En la estación de la compuerta nos está recomendando que nos aprovisoremos Tanto de fusibles como de municiones Como cosas que no vamos a encontrar en Pyro probablemente Estar diciendo que cuando nos atramos al punto de salto veremos una especie de estrella con pulsos que nos va a llamar la atención Que vemos como una especie de torbellino Generado con nubes de gases y que lo veremos con diferentes formas Efectivamente pues tendremos una estructura que nos vaya indicando con cartelería Que nos va indicando el camino desde Stanton a Pyro Cuando nos acerquemos al punto de salto lo que vamos a escuchar es el audio del ambiente general De la ambientación del lugar La ambientación del todo el área O sea que sea el portal distinto emite energía o violentes clases de thunder Lo que está diciendo es el portal emitiendo energía O diferentes clases de truenos, relámpagos El jugador tendrá la sensación de estar siendo atraído hacia algo primordial Hacia algo pues eso, ancestral por así decirlo Múltiples jugadores pueden tomar a los mismos momentos Así que probablemente es probable que encuentre otros jugadores esperando a hacer sus pasos Y también verás la seguridad y la infraestructura de la torre Que te permite una experiencia segura en los pasos de pasos de pasos Para realizar tu pasos pasos Lo primero que necesitas hacer es llegar a la pasos de pasos Pero no podrás llegar a la pasos de pasos Cuando aún no está activo, tiene un campo alrededor de ti que te atreverá Hasta que estés acostumbrado a la anomalía que te va a dejar pasar Tienes que llamar a ATC El anomalía necesita a ATC para poder... Está diciendo que el punto de salto te repelerá Cuando te acerques hasta que realmente establezcas ruta Para poder ir Pero es que he visto una cosa chicos, vosotros supongo que también lo habréis visto Mirad las pantallas De la Carrack ¿Veis? ¿Veis? Radar Capacity Normal Roid Scan, Scanning Overview, Stereo Interior Y más cosas Aquí son las emisiones Esto parece que son los escudos Esto parece que es... No sé lo que es esto Pero pueden ser impulsores y estos son armando Vamos a ver I have to call ATC. The anomaly needs ATC to be able to allow you to enter. When you're using a jump point, you're actually just an individual. So the ATC calls that you have to make are for you. And then the groups that you go in are designated by the ATC. If you contact ATC at the same time, you can be put into a queue together. But there's no guarantee that you'll be in the same jump group. If you want to jump with your friends, you need to make sure that you arrive together. And when you call ATC, you will be able to see how much space is in the group. So if you have friends and you want to jump together, you'll be able to know exactly how much room there is in that group. And if it's not enough for you and you want to go with your friends later, then you can forfeit and you go again. In the future, I definitely... Vale, está diciendo de que ahora mismo, pues, para poder saltar se va haciendo por oleadas. Es decir, el ATC va asignando como grupos para poder saltar. Y que si tú quieres saltar con tus amigos, tendrás que estar seguro de que haya suficiente espacio en ese grupo de salto para poder saltar. De acuerdo, dice que actualmente, pues, el ATC no soporta el poder saltar como grupo. En el futuro quieren que se pueda poner, que te puedas poner en cola para saltar como grupo a través de estos puntos de salto. Una vez esto es listo, tendrás que cambiar al modo de navegación. Es mucha información, chicos. Es que mirad toda la pantalla que hay ahí. Mi madre. ¿Qué es esto? Eh... hostia. Es que el triángulo de poder ha desaparecido. Tenemos barras ahora. Estos son cambios que se vienen muy gordos. Yo me acuerdo de los de las barras. Esto era de Star Wars Squadrons. Que eran las barras que teníamos de poder. No sé en qué quedará la cosa. Tenemos el radar en el medio también, que es el radar tridimensional en 2D, entiendo. Eh... no sé, me mola mucho lo que estoy viendo en general de las pantallas. ¿Por qué? Which will allow you to know if you're aligned, if you're tuned, if you can go in, if it's blocked. You have a visual input of the UI. The HUD is moving, is turning until you have a message notification that tells you, all right, you're aligned. If you look away, of course, that will trigger the cancellation of that alignment. If you move away from your position, you'll lose, probably, your position in the queue. You'll have red markers that tells you, or you're on the wrong side, you have to move to that direction. You'll have also, kind of like a landing strip, where you have the lights that tells you, you have to go in through this area. So you'll have those rings that pulse until you're correctly aligned. Bueno, están poniendo que tienes ahí, pues están hablando de lo que es la alineación, ¿no? Visualmente, pues vemos cómo tenemos que hacer la alineación. En caso de que no estemos alineados correctamente, pues puede que perdamos la cola para poder, el puesto en la cola para poder saltar. A ver, un momentito, porque quiero que no caso otra vez. You'll just be doing it as an individual. Once you are within range of it, you need to be changing over to nav mode. Your UI will automatically change to the jump. Claro, o sea, es como que no tenemos ni siquiera que pedir ni que hablar ningún tipo de cosa. O sea, simplemente tenemos que estar en modo navegación y nos pondrán en cola. Una vez que estemos apuntando, simplemente con eso vamos a estar en cola para poder saltar, entiendo. No veo ningún tipo de info por aquí que nos digan los puestos en la cola. Pero bueno, que en principio, ¿qué es eso? O sea, simplemente poner modo navegación y ya. Drive UI, which will allow you to know if you're aligned, if you're tuned, if you can go in, if it's blocked. You have a visual input of the UI, the HUD is moving, is turning until you have a message notification that tells you, all right, you're aligned. If you look away, of course, that will trigger the cancellation of that alignment. If you move away from your position, you'll lose probably your position in the queue. You'll have red markers that tells you, or you're on the wrong side, you have to move to that direction. You'll have also kind of like a landing strip where you have the light that tells you, you have to go in through this area. So you'll have those rings that pulse until you're correctly aligned. ¿Qué se está diciendo como que tenemos que, pues como una especie de, bueno, pues, de medio túnel, ¿no? De para, con los anillos, para tener que apuntar al sitio adecuado para saber que estamos anillos con el punto. As soon as the ATC has gotten to your group and you're now able to use the jump gate, your jump drive will start attuning to the gate. And once you have authorization and you have opened the wormhole, you'll have the tuning visual that's pretty similar to the aligning, but with tuning messages that tells you what you need to do. And once that's done, you'll have tuning access and you'll be ready to go inside. While your ship is attuning, you'll see rippling in the anomaly. And as soon as you are attuned, then you can fire a burst of quantum energy into the portal that will rip it open. And you'll have a gate in space that allows you to see the tunnel beyond and travel to your new star system. Podremos lanzar una especie de, ¿cómo es la movida? ...energy into the portal. ...and you'll be ready to go inside. While your ship is attuning, you'll see rippling in the anomaly. And as soon as you are attuned, then you can fire a burst of quantum energy. Podremos lanzar un burst, un quemado, como un... ...un... ...joder, ¿cómo lo llamaríamos? Un fogonazo. Un fogonazo de energía quantum en el punto de salto. ...into the portal that will rip it open and you'll have a gate in space that allows you to... ...see the tunnel beyond and travel to your new star system. When it opens, you'll hear the space around the jump point being ripped apart and everything being drawn into it. ...a really guttural swirling sound of all the space around the... ...the jump point being... ...dragged into this one singularity. During this drawing process, the ships are drawn in automatically, you don't have to control anything, you don't have to do anything. ...there is, in fact, nothing you can do that would stop you being drawn in. Una vez que hagas esto, no hay nada que pueda evitar que seas atraído hacia el punto de salto y te metas. So, the plan right now is if there's any obstructions in front of you when you're trying to attune to the gate, that it'll break your attunement. So, if somebody gets in your way while you're trying to attune, your attunement will pause until that obstruction has gone away. However, if anybody gets too close to the jump gate and they're not attuned, then they're going to get pushed away, which should clear the area for anybody who's trying to get through. So, for the people who want to block a jump point, we are actually considering our options as to how to prevent that from happening. Para la gente que quiera bloquear un punto de salto, o sea, un jump point, estamos pendientes de prevenir que eso pueda ocurrir. When you cross the threshold, you'll hear an instantaneous whip of the ship being pulled in, and the changing of atmosphere between deep space and this singularity that you've been dragged into. Once you're in the tunnel, your ship will be flying at a set speed that's determined by the flow of energy through the tunnel. You'll hear the space around you flying past you at a great pace, like a really long cosmic drain pipe. And you don't have any control over how fast you're going, well, you'll speed up in the streets and slow down the corners to a certain degree, but you still have to navigate. Esto es interesante, dice que bueno, con el momento que nos metamos en este espacio, pues se acomodará el ambiente o lo que es la atmósfera a la singularidad de lo que supone este punto de salto, este jump point. Y tendremos pues que, si bien no vamos a poder controlar lo que es la velocidad, va a ir variando la velocidad según al túnel le dé la gana, ¿vale? Según al túnel de jump point le dé la gana, vamos a tener que controlar la nave para que vaya por el túnel. Eso sí, lo vamos a tener que hacer. El túnel de jump point le dé la gana, ¿vale? Interactuando hacia el objetivo visual que vosotros ya estáis familiarizados con. Something else, it needs a lot of technical and graphical things that needs to happen. We've got flickering lights, some type of ethereal, type of particle effect to show each type of the direction we're flowing. We also have fog effects and this idea that we're always moving towards a strong bright light in the distance. The idea that we're going off so far is that we're working on the bending of light. You'll see impressions of the exterior, the location you've just come from, and also hints of the way you're going to. The walls of the tunnel have a curving the space-time around you and eventually as you travel through the tunnel, that distortion will move away from the initial system you started in and then blend slowly towards the new system you end up with. Lo que quieren hacer es que, a medida, esto es una pasada, un imagete este señor también en la citación contra los ángeles. Lo que tenéis que hacer es, o sea, lo que vamos a ver es el túnel que a medida que vayamos pasando, vamos a ver cómo se van mezclando los dos ambientes. En este caso, saliendo de Stanton, como entrando a Pyro, vamos a ver esa mezcla que nos rodea de ver cómo van cambiando las formas, cómo vamos percibiendo el paso de un sistema a otro a través de ese túnel, de esas formas con ese túnel. ¿Qué? We can kind of do anything we want because it's an enclosed space, so we're doing things like, on the rendering side, we're taking the sunlight, which we don't normally need when you're in an enclosed space, and we're reusing the sunlight, all the tech that goes behind that with high-res shadow maps and these type of things, and directional inclusion, and then reusing that on top of using that to create a flickering pulsating effect en la Tunnel, y podemos tomar muchas cortes y hacer muchas cosas que no pueden ser posible en el resto del juego, porque tenemos esta totalmente enclosada y basada play space. No se ve 2-lane traffic dentro de la Tunnel de la Tunnel. En la Tunnel de la Tunnel, se ve los ejemplos frente a ti, y si miras detrás, se ve los ejemplos que están en la range pero no se ve el trafico en la otra dirección. ¿Por qué no te gusta el divertido? No es que me guste el divertido, es que quiero que todos tengan una buena experiencia en este Tunnel, y si hay otros ejemplos que puedes colidir, queremos evitar ese tipo de situación. También que tengamos una buena experiencia. A parte de esta, van comentando que van a poder utilizar cualquier tipo de... O sea, van a poder hacer muchos más efectos, o efectos diferentes, efectos que no son posibles en el verso porque están en un espacio en el que estamos envueltos por un Tunnel y que es un espacio cerrado, en el que ese sentido tienen más posibilidades a la hora de meter efectos locos, en general. Como he dicho, el poder meter parpadeos, el poder hacer cosas con la luz, con partículas, etc. Pero bueno, en resumida, viene siendo eso, el poder hacer efectos curiosos que no se van a encontrar de forma normal en el verso debido a las características de este espacio pequeño. El poder meter, cuando están viajando en el Tunnel, estarán en una línea. Así que el termo que usamos internamente es de un tipo de cajón en un cajón, así que uno cajón, tras otro cajón, tras otro cajón. Hay algunas obstrucciones en algunos de los Tunnels que hay que encontraron. Pero por lo más parte, es un tema de turning y navegando por el Tunnel y no cajón de las partes. Porque cuanto más cerca estés de los bordes del Tunnel, puede que nos encontremos obstáculos y demás que tengamos que escribir, pero bueno, que va a ser algo relativamente sencillo, por lo que comentan, de que simplemente tendremos que navegar un poquito y evitar los bordes. Porque cuanto más cerca estés del borde, más posibilidades tienes de no conseguir completar el salto. Interesante. Los laterales del punto de salto hacen daño a la distorsión. Tendrás como una piscina que se va a llenar de la cantidad de daño que eres capaz de acumular. Si el daño llega a la cantidad tope, pues serás expulsado del salto y aparecerás en cualquier parte. Puede ser dependiendo del tiempo que hayas soltado. O en Stanton o en Pyro. Esto no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Precisamente. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué es lo que nos dicen en ese túnel, cuánto están cerca, y su viaje tiene que ser long enough para cubrir la transición de tu origen a tu destino. ¿Qué es lo que nos dicen en el horario? se sienten que no se vayan a través de la misma entrada que hubiera pasado para ir a la siguiente sistema. Los jugadores no serán capazes de campar ese punto solo para entrar. La intención es que hayan diferentes lugares donde se van a entrar, y así que esto va a mitigar esa amenaza. Es una estrategia de golpe de golpe, porque no queremos que todos se descanse en el otro. Queremos que podamos ampliar los船os que vienen a través y obtener tu propia visión de tu nueva situación y dónde estás. Obviamente se puede acabar descubriendo igual. Y luego la duración del tiempo de lo que se va a tardar, en principio son tres minutos, pero esto está pendiente de validación en el sentido de que en el futuro puede cambiar. dependiendo de las necesidades del juego o las consideraciones de gameplay. Entonces, cuando salgas del lado de la puerta de golpe de golpe, debes salir a un espacio completamente diferente que en el lado de la estándar. Es como una caja de gas. También hay algunas estructuras que te llevan directamente hacia la estación. Puedes hacer cualquier cosa que quieras. Es una estación normal de R&R. que está bien y segura antes de salir a Pyro, que es más peligrosa, por supuesto. Dice que la estación que tenemos aquí, nada más salimos del punto de salto de Pyro, que es una zona segura, antes de que nos adentremos en... saldremos de esta estación y nos adentremos ya en el sistema Pyro por completo. Ya lo hemos visto en la previsión del TEC. Ya hemos visto que puedes entrar a la puerta de la puerta de golpe y llegar hacia la otra parte, y tenemos la capacidad de transferirlas. Tenemos que trabajar incluso mejor que lo pensamos en el principio. Queremos hacer la experiencia de ir a la rueda de la puerta tan atrapalada No queremos que sea súper duro, pero queremos que sea muy engajosa. Vamos a salvar la experiencia desafiadora, las súper duro acrobatas para las trenzas de los tránsito. cuando llegamos a ver el número de números sobre cuántas personas al mismo tiempo, la distancia entre los ships, precisamente la velocidad de los que se mueven hacia el tunnel, etc. Hay muchas variables involucradas en el balance. Y hay mucho más pruebas en el TEC PREVIEW channel de Jump Points, así que se puede ver a que nos ayudemos a descubrirlo ahí. Es muy emocionante para llegar a este punto donde se puede desarrollar este nuevo sistema de transferir de uno sistema a otro, poder visitar un nuevo sistema, y tener esa experiencia de ir de Stanton a Pyro, va a ser muy emocionante. Gracias por ver, y todos estamos muy contentos de poder hacer estos jumpsos y ser una parte normal de nuestra vida de juego. ¿Verdad? Que es divertido, porque es divertido. ¿Qué aprendizamos esta semana? Bueno, hopefully a whole heck of a lot about the first Jump Point that's currently in development, and scheduled to make its way into Star Citizen Alpha 4.0 in just the next few months. Yeah, I didn't say before the end of this year. We're still targeting something a bit sooner than that. And that's all I'm going to say. And while Jump Points are a major milestone for the development of this game, before we let you go this week, I'd like to talk to you about a different kind of milestone unique to the program that you're watching now. ISC began in April of 2019. And since then, we've managed to tell a variety of different stories about more aspects of game development than you're probably likely to find anywhere else. That's 200 episodes so far, including the one that you're watching right now, with no plans to stop or slow down in the future. But this journey didn't start in 2019. That's because ISC is only the latest form of a program that's nearly as old as our project. Before then, we were proud to bring you Around the Verse, the talk show at the end of the universe, first created by Ben Lesnick and Sandy Roberts and hosted by an entire cavalcade of CIG developers filling in here and there, with segments that sometimes spawned into their own series, like Bug Smashers, Loremaker's Guide to the Galaxy, Ship Shape, and more. That was 228 episodes filled with a whole bunch of... He's talking about the episodes that have been in this series, which is not only Inside Star Citizen, but around the verse, that have been in the talk shows, that have been in the series, that have been in the series, that have been in the series, like Bug Smashers, like the first ones that have been hospitable by Sandy and Ben Lesnick, and the amount of developers that have participated, that is talking about the goal, of having achieved 228 episodes, until the date, of this type of shows in Star Citizen. to people that may not have always known what they were doing behind and sometimes in front of the camera, but doing everything we could to entertain, inform, and simply showcase the folks who make these video games that we're working on. But even they built their legacy on our first weekly behind-the-scenes talk show created by Eric Peterson and Michael Moreland called Wingman's Hanger, with... Hanger with two A's. Old heads will know. 72 episodes of that set the foundation for CIG video content to come, even if some of it was just what we shouldn't do. Should I bring back hazy thoughts? No? Okay. So, 72 episodes of Wingman's Hanger, 228 episodes of Around the Verse, and 200 episodes of Inside Star Citizen. I had someone check the math on this three times. Someone was me, because I had to be sure. That makes this show not only the 200th episode of Inside Star Citizen, but also the 500th episode and a legacy that we're very proud to maintain. Ah, no, no. Este es el episodio de 200. El episodio de 200 es este. And hopefully continue to approve upon for years to come. Now, we don't have any fireworks or anything like that, and that's not really my style anyway. Instead, I wanted to pay tribute to the 680 people that have worked on or participated in or otherwise made one of these 500 episodes possible. And no, that's also too many to sing about. So, instead, we spent the last three months going through every record and video we've made in order to ensure that we didn't miss anyone. LOL. Dice que de las 680 personas que han participado que quiere hacer un remember, digamos, de todos y que dice, no, no he podido hacer una canción de todos ellos porque no cabría. Y en lugar de eso hemos ido por cada uno de los episodios. But before we play our first 500 episodes credit roll, just let me thank the one group of people that aren't listed. No, not you. Move. Yeah, there you are. There you are. You've allowed us to tell stories of game development for 500 episodes now. That's not even counting all the other programs over the years. You do this each and every week by responding to what we share. And as Dave Kaplan said just two weeks ago in this very program, that engagement and feedback is truly what keeps many of us going. And I'm certainly no exception. So thank you once again. Thank you for letting us share the people and process of game development with you. And we'll see you all here next week. And maybe the start of another 500. Gracias a todos por el apoyo, ¿no? En general, esta visión, ¿no? Por hacer esto posible y antes de poner el... los créditos de 680 personas. Vamos a verlo, tiene que estar guapo. ¡Hostias! Ah, no, directamente son los créditos. ¡Qué locura! A mí me sonan bastantes nombres. Obvio. Quarentín, también. lo voy a dejar entero chicos, lo voy a dejar entero porque al final ningún otro videojuego hace lo que hace Star Citizen, de compartirnos así el desarrollo, lo voy a dejar entero porque es más que merecido, es lo que hay sí, pero lo voy a dejar entero, al final son todos los jueves o prácticamente todos los jueves que durante estos últimos años que nos han tenido aquí entretenidos con pasiones, amores, desamores, echarnos los manos a la cabeza, lagrimillas, de todo, de todo chavales, de todo, tremendo tremendos los Insights en Rage, de todo, de todo, claro efectivamente un momento jaja ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una C2 Mirar cómo se pone Mirar cómo se pone todo Qué locura, tío Impresionante Es impresionante Tengo muchas ganas de ver qué coño va a ser esto Muchas, muchas ganas de saberlo Es que no podemos saber nada Es que es un cambio brutal Es un cambio brutal, ¿no? O sea Buenas, señor Diría que todos estamos pensando que me han terminado Y por ese agujero Madre mía